Segunda parte de la explicación que os dije de esto de cuando aparecí llorando Yo lo único que os quiero decir es que apoyéis a unas personas que no tienen apoyo Por ejemplo, yo no tengo apoyo Y por ejemplo, ves un vídeo que tiene 100 likes y tú le das un like más Tiene los bastantes likes para ya ser famoso el vídeo Porque yo, por ejemplo, tengo así de grande el cero de likes Y no me quejo, yo solo estoy hablando, saliendo a la luz Porque eso ya no puede ser así Hay gente que me siguió en TikTok ¿Por qué? Porque ellos, ni yo, ni nadie a los que le siguieron tenían apoyo Porque nadie tiene apoyo, nadie Y Charlie D'Amelio no tiene, aunque le den mucho, no tiene Por favor, seguid a la gente que no tiene apoyo